Va a haber un encuentro muy, muy importante, muy solidario. Estamos con Marita Lerchundi, que nos va a contar acerca de esta donación de cabellos. ¿Cómo estás Marita? Bienvenida. Gracias. Bueno, contanos qué es lo que están organizando para este domingo, que no es la primera vez, por cierto. Sí, es la tercera jornada que hacemos junto con Janos por Todos. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a estar cortando el cabello para donación para las pelucas oncológicas. También va a haber cortes solidarios, va a haber para todos los gustos. Así que el que quiera colaborar puede acercarse tranquilamente. Por ahí está la fantasía que la gente cree que hay que tener el cabello muy largo para poder hacer una peluca larga. Y contanos qué es lo que se necesita cortar. Bien, se necesita cortar a partir de 10 centímetros. También puede ser un mechón, porque mucha gente tiene la necesidad de hacer ese acto simbólico. Y también sirve, nos re sirve. Así que... ¿Me puedo cortar un mechón? Un mechón que el peluquero sabe dónde cortarlo para que... No se note, claro. ...y para que no se estropee el cabello tampoco, ¿no? Así que a partir de 10 centímetros puede estar teñido, se procesa igual el cabello, así que no hay mayor problema. Y después con todo ese pelo que juntan, ¿a dónde va? La ONG se llama Trenzando Solidaridad y es un banco de peluca provincial, desde donde va para toda la provincia, ¿sí? Entonces se necesita, acá pasa, tenemos mucho en Juárez, en Ayacucho, en Necochea, ¿sí? Y sale todo desde ahí. Bien, porque, a ver, hay muchos tratamientos, sobre todo los oncológicos, a veces pasa que no, pero en la mayoría de los casos se pierde la cabellera por el medicamento tan fuerte y a la persona realmente le afecta mucho. Sí, es una parte importante, no le pasa a todo el mundo. No. Pero hay gente que decide no tener peluca, no usar peluca, pero bueno, hay gente que es lo primero que le afecta. Y hoy una peluca es muy costosa. Sí, en 50 mil pesos estamos hablando. Sí, realmente son, las pelucas están a un valor alto, así que este trabajo que vienen realizando, que es de mucha unión de distintos lugares. Y además es de muchas manos, ¿no? Cada peluca tiene su historia, desde el que acerca el cabello decide donarlo por algo, lo hace, quienes somos los que los cortamos y los tratamos y los llevamos, y quienes los cosen y quienes arman la peluca, ¿no? Hasta que llegas a su destino, pasas por un montón de manos, ¿no? Hay muchas manos de amor puestas, mucho amor en esa peluca, ¿no? Y mucho sentimiento y mucho vivido también, ¿no? Porque cada uno que se dedica es por algo lo hace también, ¿no? Claro. Que detrás de esta enfermedad, por ahí, vemos todo lo malo, lo que se vive y no se ve lo que deja. Claro. ¿No? Que deja una enseñanza muy grande para todo el mundo. Esto va a ser, Marita, recordame, el domingo. Va a ser el domingo en San Pacífico, a las de 15 a 18 horas, vamos a estar con la gente de Jano, las mamás de Jano van a hacer un buffet, donde van a cocinar y van a vender un cafecito con unas tortitas, ¿no? Recuerden que ellas no pueden trabajar, así que, bueno, es una ayuda para ellas. También estamos juntando quien no pueda donar o no pueda o no se pueda acercar y lo puede mandar, todo lo que es higiene personal para esas familias. Y en cuanto al cabello, pueden donarse. Va a haber cortes de hombres, si se quieren hacer, y a donación. Va a haber una alcancía y ahí la gente puede hacer donación, lo que pueda, lo que pueda, ¿no? No pongamos precio. Claro, claro. Entonces, de repente no tiene para donar, pero quiere colaborar, lo puede hacer. Van a estar las alcancías. Va a haber peluqueros, hay más de 20 peluqueros que van a estar a disposición, así que va a haber peluqueros de hombres, femeninos, así que las nenas también, si quieren donar, también van a poder irse con su peinadito, con sus trencitas. Qué lindo. Y también va a haber gente haciendo manos, sí, va a haber manicuras, quien quiere hacer las manos el día domingo, bueno, y quiere hacer una donación, lo puede hacer. Marita, como siempre un placer y felicitaciones por este trabajo hermoso, solidario, lleno de mucho, mucho amor. Muchas gracias. Este domingo de 15 a 18 en San Pacífico, allí los esperan para ir y colaborar. Nosotros...